El delicioso Que buenas noches capítulos y bienvenidos a un domingo de reacciones Hoy vamos a reaccionar al force al que dicen que hace rima que solo reacciona a la red bull que no es tan bueno Y porque al force otra vez y porque vuelve el rap Porque les dije en el video pasado de reacciones que dejaron en los comentarios a quien querían o que es lo que querían No importa si es rap, es una película, lo que sea, yo lo reaccionaba Y pusieron un comentario del force, primero no entendía si era el nuevo force, una película, no sabía que era Pero creo que ya encontré que es este brother que vamos a ver en la pantalla Acá está, yo creo que es él por lo que sé Así que si quieren algo diferente o seguir con el rap déjeme acá abajo en los comentarios Y vamos a ver a quien sigue el próximo domingo de reacción Así que vamos ya, vamos a seguir con las rimas Lo empecé a ver para más o menos ver como iba Por lo que sé Espera te voy a ver, te voy a un pachito Por lo que sé ahorita lo van a empezar a humillar Y luego cuando haga este cronómetro, porque es lo que entendí cuando empecé a verlo Es que él empieza a humillar Reacciona a Red Bull y a la Hot Level Reacciona a mí, a video reacciona a ustedes A ver, hijo de puta, cuánto dinero nos debe Vamos a por tabaco, la luz de la luna, enjambre Me voy a por tabaco y me encuentro con tu padre Es el cigarro, rima oportuna Es el cigarro, tú no tienes fortuna ¿Sabes qué grande? Yo en la rima, en la tercera, se queda sin cojones En el campo hace un hat-trick, pero de decepciones Mira ¿Cómo está él? Eres gordo y no tienes ganas de vivir Tienes cejas, mal los dientes, no sé qué haces aquí Teniendo tantos defectos te molesta mi nariz Eres tan egoísta que quieres todos los defectos para ti Bueno, ahora viene la demolición de Elefors Yo soy el mejor, en esto es una zorra Dicen que soy una serpiente esta zorra Pero es que la nacional a ti siempre te hace la cobra Vamos al asesino A mí, pero no será de él Lo que pasa es que se retrocede ¿Sabéis lo que le jode a este bizco? Que mis reacciones tienen más misitas que su disco Ohhhh Es la tercera, se queda sin cojones En el campo hace un hat-trick Pero de decepciones A ese bebé muy chavo Yo tengo el talento instrumental Tú no eres Pablo Pérez Tú eres Sergio Ramos La copa que buscaba se te escapa entre las manos ¡Se te escapa entre las manos! Calladito No sé qué haces aquí Teniendo tantos defectos te molesta mi nariz Eres tan egoísta que quieres todos los defectos para ti Callalo, callalo, yo tengo fe en vos Tengo cejas, tengo nariz Y tengo un físico lamentable Y cuando me eliminan en Red Bull También tengo huevos a volver a presentarme Ohhhh Con Arcano Arcano es mi favorito Ohhhh Tres, dos, uno Pero no le des a Arcano, hombre Por Arcano no Y lo admite el Pelele Yo voy a ser eso, nene Pues prefiero suicidarme A convertirme en lo que eres ¡Ohhhh! Así que vengo ya, colega Ahora te la contesto en esta entrega ¿Dónde perdí la virginidad, colega? Pues en el 2018 Y en el Madrid Arena ¡Ohhhh! 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 Porque vengo siempre inútil No lo hagas en casa, eh No lo hagan en casa Yo hago hip-hop y solo publicidad Pero lo que pasa es que yo vengo en este rap Me habla de publicidad del asesino Y luego vende su culo en los premios platero ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! En los premios platino ¿Saben qué? Yo no hice comedia Para la historia Yo no puedo decir nada Porque vemos en el modo Es juego de tronos Porque yo soy el no... ¡Ohhhh! 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 ¿Sabes que vengo porque siempre le perforo? ¡Claro que él es Odor! Se acaba de poner encima Ver que va a terminar en el trono ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ohhhh! ¿Por qué con el físico? ¿Por qué? ¿Sabes que le reviento siempre la improvisación? ¿Por ahorita todo lo mejor, eh? ¡Un submarino es este maricón! ¡Porque vive navegando por segunda división! ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Con segunda división, creo! ¡Pero que le miraste! ¡Así que lo quiere hacer! ¡Le tiraste mierda de otro continente! ¡A ver si tiene fuego puto de criticarlos de frente! ¡Ese lo vimos en el video pasado! ...porque eres un retrasado ¡Yo tengo el estilo! ¡Que siempre prevalece! ¡Eh! 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 ¡Primero Teorema y después Teorema nueve veces! ¡Ohhhh! ¡Eh! 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 ¡Chuparra hijo de puta! ¡En serio vengo el asesino! ¡Es un marica! ¡Que tiene el pelo retenido! ¡No es cacha! ¡Es el Justin Bieber argentino! ¡Ohhhh! ¡Este día! ¡Solo le hubiera visto Teorema cagado! ¡Ah! ¡Eh! ¡Trojando! ¡La Internacional en casa la va ganando! ¡Ahora ni con Chuty ni con Improvisando! ¡Nunca tuviste huevos! ¡Y lo sigues demostrando! ¡Ah! 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 para poder salvarme. Ahora Chuty no está acá para poder ayudarte. Para poder ayudarte, pero siempre ves que voy a destrozarte. Así que míralo, capullo. Esta es la diferencia entre este país y el tuyo. ¡Oh! Yo vengo ya, cabrón. Yo vengo en improvisación. Que coja la PS4 y la pague el cabrón. A ver si así de alguna forma consigues el playoff. ¡Util es la única forma! ¿No ves que este se desmonta? ¿Sabes que vengo porque siempre te derribo? Tiene una mano arriba porque soy el enemigo. Él no es un fumador pasivo. Se encuentra con su padre porque se encuentra conmigo. ¡Oh! ¿Sabes que siempre lanzando? Es un L y es un negro. Es que me fascina cuando el público ni siquiera deja que los otros sigan me rapeando. ¿Por qué no es un ombligo, es un agujero negro? ¡Sí, es un agujero negro! Pero siempre vengo aquí ya tan selecto. Es el agujero negro porque le rebato la teoría. ¡Yo soy el universo! ¡Oh! ¿Dónde te pone la rima de nuevo? ¿Qué baila? Yo, ¿dónde está mi peña, loco? ¡Oh! ¡Dial! ¡Oh! ¡Uno! ¡Tiempo! Yo, al forte lo voy a dejar en declive. ¡Oh! 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 ¡A la madre! Yo soy el del intermedio Y a él en la Inter Vos siempre le he quitado en medio ¿Cómo? ¿Qué cabrón? Por mi actitud Y por mis dientes en la Red Bull Pero si le gané a la vida No me vas a ganar tú Hola madre No, me quito los arrochó Me voy doctor Doctor García No bueno Están saltando cenizas de campeones Así que vengo mi pana Porque vengo siempre ya Freestayler A mí me hacían bullying Pero no tengo Alzheimer Pero tú vas a acabar en una bañera Con Hannah Baker Última Así que a chuparla Porque vengo siempre chaval A mí los dientes me salieron mal Pero así se te rompieron Para ganar la Internacional ¡A la madre! ¡Dijo huella más grande que un dinosaurio! Sabes que vengo ya chaval Porque la puta bajate de estructuro Sabes que te gano Y que te estoy dando por culo Ya no querés malta Porque un español Te mete un 12-1 ¡Oh! 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 Porque sabes que yo vengo con astucia Yo le pongo una denuncia ¿Sabes por qué habla de cerveza? Porque me estoy follando a la rubia ¡Oh! 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 ¡La madre! Están quitando tu nombre, están pidiendo tu cuerpo. Hijo de puta, sabes que yo aquí te gano. Porque en esta mierda siempre vengo ya en el aire. Es Simba, este freestyler. Porque su papá es Mufasa y sin él no sería nadie. Bueno, Franco, van a visitar mis puntos con ojo de halcón. ¿Quieres competir conmigo? Sabes que yo tengo el talento de rompercitos. Sabes que soy el mejor, si quiero te pego. Porque sabes, soy tu calvario. Están comparando los huevos de un canario. Contra toda la fuerza del halcón milenario. ¡Oh! ¡Oh! Es que no da tiempo, loco, para ver si nada, ¿verdad? Yo no veo que a los españoles no puedo creerlo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Estoy tocando el ratio de repente. Te ama Estados Unidos, es el presidente. San Francisco te quiere para reportar su fuerte. Sabes que vengo si te agudia. ¿Eh, yo me hermano? ¿Sabes que te agudia? Yo no te voy a tirar de tu novia. Yo soy Juanmes Simpson, y tú el señor Vance, toda tu ciudad te odia. El arcano no Ay se acabo No No jodas que bueno estuvo Este lo pase pero rapidisimo Ni siquiera me puse a ver el tiempo ni nada La verdad no le tenia tanta fe No le tenia tanta fe pero Me dejo como a todos Callados y como siempre Si es una reaccion de esto Que nos toca hacer Rapear Estamos todos en el doble tempo Todos saben que tienen un sentimiento Yo soy real Y no les miento Mejor no les digo que es lo que siento Gracias por ver este video que esta hermoso Gracias por sentir parte de este trozo Yo no se Que lo que digo te destrozo Andate a la chingada ven y Ven y loco Vamos a intentar rapear Vamos a en este momento empezar a improvisar Me pongo en grande para yo seguir Narrando lo que siento en este momento En la radio no estoy En Youtube si estoy Buscame como el maravilloso mundo de Yo aquí estoy Se acaba el tiempo En este rap es bien sabroso Mejor nos vamos y andas El delicioso El delicioso El delicioso El delicioso Yo Yo Chao, chao pescado Yo me voy a la chingada Yo ya no estoy En 5, 4, 3 Esta pantalla se fue Y comenzarán Todos tus sentidos Por esto es que yo Digo que no soy tu tío Soy sentido Como no se Que mejor me callo ya Porque poco a poco A poco a poco Me voy a clavar Poco a poco Me empiezo a equivocar Me voy a la chingada Ya no Yo quiero Rabia